Seremos dueños del paradiso. Está lleno de policías afuera. Solo me entrego por las cosas en mi casa y... me voy a entregar. ¿Qué? ¿Te vas a entregar? Sí. No. Sí. ¿Dónde está Conrado? ¿Dónde está Anastasia? Mira, es la única forma de acabar con esta locura. Anastasia no sabe dónde está. ¿Conrado se regresó a Chile? ¿No te dijo? No. Tanto tiempo estuvimos esperando para estar solos. Y míranos. Ahora estamos solos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Ana? Siempre hay un motivo para volver a empezar. Siempre. Siempre. ¿Qué vamos a hacer? 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 Tranzando otra vez, muy dura es esta vida, sangrando por la herida y la traición, sin compasión This is my flow, destino clandestino, puso piedra en mi camino Y ahora estoy luchando otra vez, con el rey de revancha, suena tuce mi venganza Quiero decir que al fin sobreviví, pegando de primera he ganado mis peleas Y ya lo sé, el mundo está al revés